Hola, ¿cómo estás? Soy Humberto Pedrosa de Anda y estamos haciendo una prueba de hipótesis para datos cuantitativos con muchas muestras y para ello utilizaremos el análisis de varianza o ANOVA. Antes de entrar en el cálculo del estadístico de prueba con ANOVA, permíteme explicarte lo siguiente, ¿en qué se basa el concepto de ANOVA? Imagina tú que aquí tienes un grupo de telas con 15% de algodón, que este fuera el de 20% de algodón, este el de 25%, este el de 30% y este el de 35%. Así nada más por ver gráficamente los datos. ¿Qué opinas tú? Tú me vas a decir que las muestras son diferentes, ¿verdad? Parece que hay grupos de tela que resisten menos que otros y que aparentemente aquí, pues el grupo de tela que más resiste es el verde. ¿Cómo nosotros podemos determinar, mediante la dispersión de los datos, si todos son iguales o diferentes? Bueno, de hecho vamos a tomar en cuenta las medias y la dispersión de los datos. Fíjate que la media de este grupo está por aquí. La voy a poner en una sola línea. Voy a decir que la media del grupo azul se encuentra en este nivel. Voy a decir ahora que la media del grupo rojo se encuentra aquí más o menos, entonces debe estar en este nivel. Fíjate ahora en la media del grupo amarillo debe andar como por aquí. La media del grupo negro debe andar como por acá. Y la media del grupo verde anda por acá. Esa es la media del grupo verde. Bueno, Anova se basa en lo siguiente. Vamos a contar, vamos a tomar en cuenta dos distancias. Una es la distancia que tiene cada dato con respecto a su media. Fíjate, por ejemplo, este dato tiene esta distancia con respecto a la media. Y otra es la distancia que tiene también el mismo dato, pero con respecto a la gran media, que sería la media de todos los datos. Y esa media de todos los datos, si yo aquí tengo la media de cada grupo, pues la localicé aquí con la letra griega mu. Yo supongo que la media de todos los grupos está aquí. Y entonces yo voy a decir que los grupos son diferentes cuando suceda lo siguiente. La distancia que hay de cada dato con respecto a su media local es corta, pero la distancia que hay de la media del grupo hacia la media global, digamos, de todos los grupos, es grande. Este dato, por ejemplo, fíjate, representa una distancia corta hacia la media local, pero luego de la media local hacia la gran media hay una distancia más grande. Entonces, cuando eso sucede, yo voy a decir que los grupos son diferentes. Vamos tomando otro ejemplo ahora con los amarillos. Con los amarillos, por ejemplo, este dato presenta una distancia corta con respecto a la media del grupo, pero luego de la media del grupo, si yo me muevo a la media global, hay una gran distancia. Y entonces ya al menos uno de los grupos es diferente. Tal vez eso no sucedería con el grupo rojo, porque aquí con el grupo rojo las distancias son cortas con respecto a la media local, y con respecto a la media global también las distancias son cortas. Pero con un solo grupo, donde me suceda que la distancia de la media del grupo hacia la media de todos los grupos es más grande que la distancia que hay de un dato con respecto a la media local, ya con eso yo voy a decir que al menos un grupo es diferente y concluiría yo con la hipótesis alternativa. Entonces, pues así es muy sencillo encontrar ese estadístico de prueba donde estaremos midiendo dos distancias. Repito, distancia que hay del dato con respecto a su media local y distancia que hay de la media del grupo con respecto a la media global de todos los grupos. Veamos otro ejemplo. ¿Qué tal ahora que los grupos se vieran de esta forma? ¿Qué podríamos concluir? Fíjate, vamos a ver, ¿dónde está la media del grupo azul? Pues a lo mejor anda por aquí la media del grupo azul. Ahora, la media del grupo rojo, a lo mejor anda por aquí, la media del grupo rojo. La media del grupo amarillo, pues a lo mejor anda por aquí, la media del grupo amarillo. La media del grupo negro, vamos a suponer que anda por aquí. Y la media del grupo verde, pues de hecho hasta se va a empalmar, déjame bajar un poco la letra MIU. Allí, para poder poner que aquí está la media del grupo verde. Cuando sucede esto, que las medias de cada grupo están demasiado juntas, entonces podemos concluir que los grupos son iguales. Los grupos son diferentes en cuanto a su dispersión. O sea, este grupo está muy disperso, este grupo está muy disperso, y este grupo y este grupo están muy juntos. Pero resulta que las medias de todos los grupos quedan ya muy parecidas. Entonces yo en este caso no podré decir que los grupos son diferentes. Muy probablemente los grupos más bien son iguales. Y la diferencia en la dispersión solamente se debe, a lo mejor, a la forma como yo tomé los datos. Pero de hecho déjame decirte que ANOVA parte del principio de que la dispersión en todos los grupos sea la misma. Que la dispersión sea igual en todos los grupos. Es uno de los supuestos de ANOVA que veremos ya al final, cuando terminemos de desarrollar toda la prueba de hipótesis. Pero el mensaje que yo te quiero dejar en esta ocasión es que cuando la distancia que un dato tenga con respecto a su media local sea muy grande, pero la distancia de la media de ese grupo con respecto a la gran media, μ, sea muy corta, entonces allí vamos a concluir que los grupos son iguales. Fíjate nuevamente aquí en el caso amarillo. En el caso amarillo un dato tiene una distancia muy grande con respecto a la media de su grupo, pero la distancia que hay de la media del grupo con respecto a la gran media, μ, ya es muy corta. Entonces en ese caso vamos a decir que los grupos son iguales. Esto es... Esta es una cápsula meramente conceptual, pero es muy importante entenderla porque es la base del desarrollo de la prueba de ANOVA. Te espero en la siguiente cápsula. Ahora sí, para determinar el estadístico de prueba.